Un saludo a Jorge López, él es físico y profesor del Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos. Jorge, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye, este tema está bien interesante. Tú eres el experto. La planta de energía nuclear más grande de Europa estuvo en riesgo de explosión ayer. Fueron horas de muchísima tensión. La pregunta que nos hicimos muchos, ¿cuáles serían las implicaciones a la seguridad mundial? Se hace un comparativo también con Chernobyl. ¿Qué opinas? Bueno, sería una situación muy parecida. En realidad no sucedió nada cercano. Pero en caso de que hubiera una explosión que afectara, digamos, un misil que afectara al reactor directamente, entonces sí podría haber mucho material radioactivo que escapara. Sería una situación muy parecida a la de Chernobyl, que se creó una nube radioactiva que estuvo viajando por Europa. Y también después de mucho tiempo se mantuvo la radioactividad muy alta en toda la zona. Pero afortunadamente eso no sucedió. Escuchamos hablar muchísimo de las plantas de energía nuclear. Sabemos que contienen material radioactivo bastante peligroso. Pero explícanos, ¿qué hacen estas plantas, las plantas de este tipo? Bueno, tienen material que se fisiona, es un material que se rompe por sí mismo y emite partículas que rompen a los núcleos que están ahí cercanos y se produce una reacción en cadena. Y esta al final termina produciendo partículas y radiación electromagnética, digamos, algo parecido a los rayos X que viajan y son absorbidos por alguna pared que está alrededor y esa pared está enfriada por agua. Entonces se transfiere la energía de las partículas a la pared, a la pared al agua, y el agua se vuelve vapor y mueve una turbina que genera la electricidad. Y así es como funciona. Bueno, se puede regular la cantidad de reacciones que están sucediendo introduciendo barras de un material absorbente que por lo general son barras de boro y así es como se apaga, entre comillas, porque nunca en realidad la reactividad no se puede detener en ese caso, pero sí se puede regular por medio de estas barras de absorción. Entonces, como en lo que sucedió en Ucrania, fue muy cercano a un reactor que estaba desactivado, o sea, tiene material, pero no está produciendo energía en este momento porque estaba en mantenimiento. ¿Cuál es el impacto justamente de las armas nucleares? ¿Qué pasa cuando ocurre una explosión de una bomba nuclear? ¿Qué fenómeno se produce en el ambiente? ¿Qué ocurre con la radiación? Bueno, en el caso de una bomba nuclear, las reacciones son distintas a las de un reactor. Las de un reactor son más bien parecidas a una bomba atómica. En una bomba atómica tienen material que se fisiona, que se rompe y produce la explosión. Pero en el caso de una bomba nuclear es mucho más potente y se necesita primero comprimir el material para que llegue a tener una densidad de temperatura muy alta que logre fusionar algunos elementos y al fusionarlos sueltan energía y esa es la energía que produce la explosión. Toda esta radiación que sale, pues puede penetrar el cuerpo y pues prácticamente desaparecernos dependiendo de en qué tan cercano esté uno del punto donde haya sido la explosión. Si uno está, digamos, dentro de los 3, 4 kilómetros de radio, por supuesto que se va a desaparecer, va a quedar una sombra. Pero si está uno, digamos, a 30, 50 kilómetros, pues puede uno sobrevivir si es que uno se cubre de algún material grueso, paredes gruesas o metales o en un subterráneo, pero aún así todo el ambiente va a quedar radioactivo, o sea, dependiendo de la intensidad de la bomba va a quedar una región, lo que le llaman caliente en términos de radioactividad, con mucha radioactividad y esto va a durar durante varias décadas.